¿Cómo está Luigi? Bien, contento. Nuevo cantante, nuevo jale de Clavito y Sucella. ¿Cuánto tiempo ya están juntos? Bueno, estoy con Clavito ya desde el 31 de diciembre. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Clavo? Bien, muy bien. Me encanta porque creo que todos en el escenario son profesionales. Todo el equipo clínico que viaja con nosotros. Clavo es una gran persona, es un gran ser humano. Es una persona súper, súper sencilla, súper humilde. Donde también te jala, te jala, te jala eso para que sigas en la misma línea. Claro. Claro. ¿Te trata bien o no? ¡Di la verdad! Es una persona que me trata muy bien. Creo que me da mi lugar como artista, me da mi lugar como persona también. Y eso es importante, ¿no? ¿Qué canciones más te piden ahí en el norte? Cuéntanos todo un poquito. Bueno, la gente está pidiendo bastante los temas que ya están pegados acá por la radio. Bueno, yo de manera particular estoy cantando canciones, algunas de Rafa. Estoy haciendo algunos covers hasta que... ¡Ahhh! 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 ¡Una capela! No te vayas. No me dejes. Quédate conmigo. ¡Ahhh! Un ratito más. ¡Ahhh! No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto, tanto. ¡Ahhh! No puedo dormir si vos te vas. ¡Eh! ¡Escándalo, escándalo! ¡Ya estaba aquí! ¡Me sabe la cerveza! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, cántala! El que sabe mal a cerveza es clavo. ¡Chela, chela, chela! ¡Me sabe chela, chela, chela! ¡Chela, chela, chela! ¡Pero de la cerveza! ¡Ahí está! ¡Ya vamos! ¡Porque vos! ¡Se nota que no me querés! ¡Ahhh! ¡Yo me dedico al alcohol! ¡Ahhh! ¡Si encontraste quien que buscabas! ¡Maldita tú! ¡Maldita tú! Maldita tú! Maldita tú! Maldita tú! ¡CLAVITO! Y SUCHENA! Esta fue la canción que grabaron un videoclip donde sale Luigi Carvajal serruchando, partiendo como atrasador, en la historia el tiene su novia y tu eres su mujer, tu esposa que es? Es tu señora, una soy tu conviviente, nosotros somos amigos en el video, esta con su esposa en la casa y uno inocente llega a tomarse un cafecito, y la persona que se mete a destruir no soy yo, es la chica la que se somete, la mujer de él, la mujer de Clau se somete en realidad al personaje, pierde frente a tus ojos azules, y empieza pues a agarrar la mano, la piernita, sabes que a veces el hombre se pone fuerte pero no tanto, empecé a poner fuerte también yo, empecé a poner fuerte, empecé a convertirlo en roca, y ya pues no pude, y lo atrasaste, y le partí los tobillos a mi caballo, que malo, que malo, que malo, bueno entonces ella es la maldita tu, la chica, ella es la maldita tu, pero en el videoclip la chica, quien es la chica, es una chica muy guapa, es una chica muy linda, muy linda, es una amiga pues que le invitamos a participar en el video, pero los chapes, los chapes que yo he visto no son de novela, parece chapes así de, de verdad, de verdad, como que ya has ensayado antes, ese chapes, no, 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 nada, nada que ver, nada que ver, este, solo le invitamos a participar Ah, es profesional, es una actriz, parece que si, esos son chapes con confianza, no, nada, todo bien, todo tranquilo, adiós, actriz con derecho, jajaja, pero la cara de Luisa dice otra cosa, mira la cara, mira la cara, concha la cara, sus ojitos, jajaja, concha el beso, el beso, la gente si quiere ver el videoclip puede ingresar este, a triple de doble clavito y chuchela.com Claro, ahí está el video. Antes, 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 retroceda antes. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Ahí también? Ahí está, ahí. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es pura actuación! Bueno, en realidad mi clase de actuación de artes dramáticos me permitieron poder desarrollar este video, por ejemplo. Yo te conozco que eres un buen actor. Y bueno, en los años me han dado la experiencia, yo tenía que hacerlo, ¿no? ¡Mira con lengua!